Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En el mes de agosto de 1938, en el marco de la conmemoración del cuarto centenario de la Fundación de Bogotá, se inauguraron las primeras obras de la ciudad universitaria. Ese año, el Estadio Atletismo daba la bienvenida a los primeros Juegos Bolivarianos, mientras que el Instituto Botánico y el Jardín Botánico Alexander von Humboldt se constituían las primeras piezas de un conjunto diseñado para el estudio de las ciencias naturales. Este proyecto que daría un aire a la idea de modernidad en la capital y en el país, con los años dio paso a la construcción de edificaciones de estilos diversos. Varias etapas han enriquecido el entorno de lo que fue llamada la ciudad blanca y, como evidencia, están las 21 edificaciones declaradas como patrimonio cultural. Sin embargo, el paso del tiempo ha ocasionado averías en muchos de los edificios emblemáticos del campus, situación que ha llevado a establecer mecanismos para su recuperación y construcción. Para conocer más sobre las acciones que se vienen adelantando en materia de infraestructura en el campus universitario, hablaremos con el profesor Jaime Franqui Rodríguez, vicerector de la sede de Bogotá. Bienvenido, profesor. Cordial saludo y muchas gracias por esta oportunidad de comentar lo que estamos haciendo para recuperar ese legado patrimonial que ya has descrito con algún lujo de detalles. Profesor Franqui, hace un tiempo era frecuente ver en medios nacionales noticias que daban cuenta sobre la falta de mantenimiento de algunas de las edificaciones del campus universitario. Quizás por eso surgió un imaginario frente a la falta de mantenimiento del campus. Cuéntenos qué tan ajustada a la realidad es esta visión. Bueno, yo no soy muy amigo de poner el espejo retrovisor, pero tendríamos que iniciar diciendo que en realidad el descuido en el caso del campus de la ciudad universitaria era real. Evidentemente no en todos los escenarios en los que uno puede ver el campus, pero sí en muchos de los edificios y en muchas de las áreas exteriores a los edificios. Realmente lo que nosotros hemos hecho, y me parece muy interesante la introducción que tú haces, es articular a través de un plan especial de manejo y protección las acciones que vamos a desarrollar y que estamos adelantando en la ciudad universitaria o en la ciudad blanca, como se conoce o como se conocía coloquialmente. Y ese plan especial de manejo y protección establece una nueva manera de mirar el campus. Seguramente muy en la línea de lo que pudieron haber pensado Carlsen y Rotter en el momento fundacional de la ciudad universitaria, que es orientar esto desde una perspectiva académica y formativa. De hecho, lo que hemos dicho para la formulación del plan especial de manejo y protección es que el escenario en el que se realiza un proyecto pedagógico hace parte del proyecto pedagógico. Los espacios y las áreas y el campus mismo no juegan un papel pasivo en los procesos de formación. Y además decimos que toda experiencia que se realice al interior del campus tiene un componente formativo, de tal manera que nuestra preocupación, si bien está por la conservación del patrimonio excepcional que tenemos en la ciudad universitaria, está también muy asociada con la actividad académica, con la actividad investigativa y con la actividad formativa. Obviamente apuntándole a recuperar y a resignificar ese campus que nos fue legado por esa transición a la modernidad en el siglo pasado. Decimos adicionalmente, no quiero agobiarlos con toda esta conceptualización, que en el ámbito universitario los edificios y la infraestructura física son una respuesta técnica a una problemática de carácter pedagógico y de carácter investigativo. O sea, reconceptualizamos. El problema nuestro no es hacer mantenimiento, no es arreglar los pañetes de los edificios, no es reforzar los edificios. El problema nuestro es profundamente académico. Profesor Frankie, precisamente uno de los hechos que contribuyó a esta visión fue la demolición del edificio de artes en el año 2012. Cuéntenos cómo va la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Artes Plásticas y para cuándo estaría lista esta obra. Sí, yo tuve la posibilidad de estar en la decanatura de la facultad cuando ya diagnosticamos que el edificio no podría mantenerse en pie. Bien, el tema de la Facultad de Artes y el edificio de arquitectura y diseño particularmente no obedeció a descuido, obedeció a fallas estructurales que ya mostraban que era muy difícil tener una posibilidad de actualización del edificio. Además, porque habría que actualizarlo desde el punto de vista, no solo de las normas de sismoresistencia, sino desde el punto de vista de las nuevas normas de redes, de accesibilidad, etcétera, etcétera, lo que hacía muy difícil que, digamos, se justificara esta inversión. Pasaron los años y la facultad ya hizo una propuesta de un nuevo proyecto arquitectónico cuya construcción iniciamos en noviembre del año pasado. Ya tenemos todos los pilotes de la primera etapa, digamos, cumplidos y estamos en la etapa de iniciar con las placas de semisótanos y demás. Esperaríamos que alrededor de 22, 24 meses tuviéramos el nuevo edificio para los programas de arquitectura y diseño industrial. Pero adicionalmente estamos trabajando en el edificio de Bellas Artes que queda enfrente de la obra que tenemos. Ese edificio de Bellas Artes es un bien de interés cultural de la nación. Hemos avanzado con un rigor técnico incluso, en opinión de algunos, más allá de lo estrictamente necesario. Pero el edificio va a mantener sus condiciones iniciales en la medida en que fue uno de los primeros edificios que contribuyó a esa instalación de la arquitectura moderna y del pensamiento moderno en el país en general. Y vamos a tener seguramente el fin de esa obra para julio de este año. Es decir, la segunda mitad de este año los estudiantes podrán volver, los estudiantes de artes plásticas podrán volver al edificio bien de interés cultural. Qué buena noticia, profesor Frankie. Le quería preguntar también por otra obra que se ha desarrollado en tiempos recientes y es el edificio de Aulas de Ciencias. ¿Ya se terminó la construcción o cuándo se haría la entrega del mismo? La construcción la terminamos ya hace varios meses. Por problemas de la pandemia, digamos, incluso teníamos prevista la entrega hace un par de semanas, pero nos cayó nuevamente este pico de pandemia y por prudencia decidimos aplazarla. La señora rectora estaba invitada y algunos de los funcionarios, digamos, del equipo central de la sede estaban invitados. Pero ¿qué es la formalidad? La idea de hacer una entrega en donde podamos revisitar espacio por espacio, entregar el manual de uso del edificio, que es un aspecto que queremos incorporar, el manual de uso del mobiliario. Es decir, queremos que la universidad suma una responsabilidad distinta y las facultades asuman una responsabilidad distinta con estos edificios nuevos. Déjame decirte una cosa que me parece supremamente interesante. La seriedad con la que desde la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico de la sede estamos enfrentando las obras permitió que ese edificio se terminara antes de lo que estaba programada la obra y se tuvieran economías en el presupuesto. Una situación que es inusitada o poco frecuente en las obras públicas. Antes del tiempo y con menos plata terminamos ese edificio. Profesor Frankie, y del edificio de la Facultad de Ciencias pasemos al tema del mantenimiento. Cuéntenos, ¿cuáles son esas principales acciones que se vienen adelantando para el mantenimiento de la infraestructura general del campus? Bueno, aquí también hay, me pareciera que estoy haciendo demasiada publicidad, pero aquí también hay un cambio en el enfoque. Cuando nosotros llegamos a la administración encontramos que en realidad no existían planes de mantenimiento. Lo que hacíamos era atender emergencias, particularmente en las olas invernales. Teníamos los reportes y teníamos que buscar de manera muy rápida e inmediata las posibilidades de atender las fallas y las filtraciones y las goteras que ya se presentaban en los edificios. Aquí le hemos apuntado a hacer un cambio en los procesos, digamos, de mantenimiento. Pasar de atención de emergencias a un mantenimiento correctivo, que es la etapa en la que realmente estamos, y lograr en un corto plazo pasar a mantenimiento preventivo. Algunas de las acciones que estamos haciendo, particularmente en el plan de recuperación de cubiertas, ya están en la mira del mantenimiento preventivo. Se establecieron priorizaciones, revisamos edificio por edificio y con algunos criterios de orden técnico y multivariado pudimos identificar en qué edificios debíamos empezar este plan de recuperación de la habitabilidad de los edificios con el propósito de transitar hacia un mantenimiento preventivo en el futuro que va a resultar incluso mucho menos costoso para la universidad. Profesor Frankie, sabemos que la C de Bogotá está haciendo un esfuerzo importante por impulsar la instalación de celdas fotovoltaicas. Cuéntenos en qué consiste esta iniciativa y cuál es la expectativa de cara al futuro. Sí, este es uno de los proyectos que está asociado con el Plan Especial de Manejo y Protección que te había mencionado al comienzo. El Plan Especial de Manejo y Protección tiene dentro de la aproximación la idea de entender el patrimonio sumando el patrimonio natural y el patrimonio cultural, es decir, los edificios y aquello que hemos desarrollado en el campus. En el ámbito del patrimonio natural se ha consolidado el Plan de Manejo Ambiental Sustentable. Ese tiene una apuesta de reducir huella de carbono, de reforestar el campus, de volver a darle al campus el carácter paisajístico y ecológico en el sistema de la ciudad que tuvo en el siglo pasado, de tal manera que esta propuesta, digamos, incluye no solo el manejo paisajístico, sino el manejo de aguas, el manejo de energía, etcétera, etcétera. Ya tenemos previsto en una primera etapa tener alrededor de unos 8.000, 8.500 metros cuadrados de cubiertas asociado a este plan de cubiertas que te mencionaba, de recuperación de cubiertas que te mencionaba antes. Entonces, alrededor de unos 8.000, 8.500 metros cuadrados de cubiertas con celdas fotovoltaicas, disminuyendo las necesidades de estar conectados a la red en la ciudad. Y de estas hemos desarrollado ya la intervención en un primer edificio que para quienes conocen el campus es un edificio que está ubicado sobre la calle 26 del Manuel Ancisa, que es un edificio generoso en áreas, digamos, de cubiertas, porque nos daba la posibilidad de instalarlas allí. Y ya se había hecho un piloto que vamos a tener que hacer algunos ajustes en la Facultad de Medicina por iniciativa de la Facultad de Medicina. De tal manera que en este plan concurren no solo la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico, que ha desarrollado toda la tarea de recuperación de las cubiertas, sino la Oficina de Gestión Ambiental, que ha hecho una labor encomiable de determinar la línea de base y de tener inventarios y datos en tiempo real de lo que está pasando en el campus desde la perspectiva ambiental. Obviamente esta articulación es fundamental, es necesaria, porque si no abordamos integralmente las soluciones, vamos a seguir mirando el campus como por presas, digámoslo así, me excusan la analogía, pero separadamente y eso hace mucho más difícil la gestión de todo el territorio. Hay un espacio que despierta especial interés y está relacionado con un espacio emblemático del campus universitario de la sede de Bogotá. Cuéntenos, profesor, en qué consiste la obra que se está adelantando en el Auditorio León de Greif. Bueno, el Auditorio está dentro de los edificios priorizados por el Plan de Recuperación Integral de Bienes de Interés Cultural, que también está formulado en el marco del PEMP. Obviamente la priorización aquí se debe, entre otras cosas, al aforo de ese auditorio. Nosotros tenemos en ese auditorio la capacidad de tener conciertos, audiciones, etcétera, etcétera, asambleas para alrededor de 1.500 o 1.600 personas, de tal manera que si llegara a fallar en cualquier circunstancia, el riesgo es muy grande, por eso está dentro de las priorizaciones. Y estamos haciendo, como te decía, la recuperación integral de los bienes de interés cultural, es decir, no se trata únicamente del reforzamiento estructural, sino que lo estamos actualizando a toda la normativa existente y estamos procurando, digamos, garantizar que el auditorio quede con las condiciones de un auditorio del siglo XXI. En ese sentido, incluso, hemos resuelto problemas que teníamos con las redes de seguridad contra incendios, hemos garantizado el abastecimiento de agua, etcétera, etcétera. Empezamos en varias fases, empezamos con unas etapas de desarrollar unas acciones en la infraestructura propiamente dicha y ahora ya estamos empezando a intervenir el auditorio del reforzamiento. Esperaríamos también que en alrededor de unos dos años pudiera estar nuevamente disponible, además porque recuerden ustedes que el auditorio es la casa de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y que tenemos una actividad muy, muy rica desde el punto de vista cultural con la Orquesta Filarmónica, pero también con muchos otros eventos que se realizan en la sede. Profesor Frankie, ¿hay más obras de las que ustedes estén desarrollando en la sede de Bogotá que quisiera hacer referencia en este programa? Tenemos varios proyectos. En este momento vamos a empezar en el orden de prioridades, vamos a empezar con la recuperación del edificio de la Facultad de Derecho, que es otro de los fundacionales de la ciudad universitaria. Pero tenemos otros proyectos. Todos los edificios vienen de interés cultural, vamos a procurar intervenirlos con los recursos que gestionamos de la estampilla distrital, de tal manera que hay una especie de cola de acuerdo con las prioridades establecidas con criterios técnicos y de seguridad, tanto para las personas como para el patrimonio. Pero además del edificio de Derecho, ya tenemos previsto por vía de gestión de recursos de regalías que pudiéramos contar con la construcción en el futuro del edificio de laboratorios de veterinaria y zootecnia y la recuperación del ala norte del estadio Alfonso López, construyendo allí un sitio o un edificio para actividad física y deportes, deportes bajo techo fundamentalmente, de tal manera que esto les estamos apuntando a recursos de regalías. Pero también estamos buscando otros recursos para trabajar en la posibilidad de un edificio de laboratorios y equipos robustos en el área, en las inmediaciones de la hemeroteca sobre la calle 26, dado la articulación que queremos tener con el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, que establece, entre otras cosas, que entre la hemeroteca, entre la Universidad Nacional y las inmediaciones de corferias va a existir el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y nosotros internamente hemos organizado por vocación el campus y aquí tenemos la coincidencia de poder trabajar en todo lo que tiene que ver con investigación, desarrollo científico y transferencia de conocimiento. Hay muchas más obras formuladas, pero creo que el tiempo no nos daría para mirar más. Estos son quizás los más significativos. Además, también estamos trabajando en la recuperación, en la posibilidad de resolver los problemas que tiene en este momento la Facultad de Ciencias, particularmente el Instituto de Ciencias Naturales y el Museo de Ciencias Naturales. Hemos gestionado con el Ministerio de Medio Ambiente, con la misma Alcaldía de Bogotá y estamos con la participación del director del Instituto de Ciencias Naturales moviendo un proyecto para fortalecer esa zona que es fundamentalmente sobre la calle 53, en donde tenemos una vocación, o hemos definido una vocación más hacia las ciencias mismas. Allí está el Instituto de Genética, está Biología, allí quedará el Centro de Excelencia en Geosciencias e incluso las instalaciones del edificio del Antiguo Químico, del Antiguo Igeominas, que estarán muy orientados a la investigación y el desarrollo de las ciencias básicas. Profesor Frankie, ya vamos finalizando este diálogo, pero antes yo quisiera preguntarle por la inversión que la universidad ha hecho para el mejoramiento de la infraestructura del campus de la CEDE Bogotá. Cuéntenos, ¿qué ha significado ese esfuerzo en las finanzas de la universidad? Mira que aquí hay que mencionar un trabajo que ha hecho la universidad en los últimos años, que es buscar recursos adicionales a los que vienen, digamos, por el presupuesto de la nación. Bueno, en ese sentido hay dos ingresos nuevos para la CEDE Bogotá, uno que viene producto de una estampilla de nivel nacional, estampilla por universidad nacional y demás universidades públicas, recursos de los cuales hemos podido aprovechar, entre otras cosas, para la construcción del edificio de aulas de ciencias y del edificio de artes. Pero gestionamos también desde la vicerrectoría, desde las vicerrectorías, la estampilla Universidad Distrital, Universidad Nacional, que también nos aporta algunos recursos. Con esos recursos, más los recursos, digamos, normales que vienen por presupuesto de la nación, más la apuesta que le estamos haciendo a gestionar recursos de regalías y otros fondos que hemos encontrado donde vamos a seguir golpeando para ampliar las posibilidades de mejorar el campus, es que estamos trabajando. Aquí hay que reconocer que si nos hubiéramos quedado quietos, que si hubiéramos solo esperado a que nos dieran la plata, digámoslo así, de manera muy coloquial y de manera muy concreta, seguramente no hubiéramos podido avanzar como hemos avanzado. Para darte un dato, porque no quiero complicarnos con cifras, en las obras ejecutadas y las que están en ejecución, en el último trienio hemos tenido inversiones por más de 86 mil millones de pesos. De tal manera que estamos hablando de cifras que incluso si no se hubiera hecho la gestión de más recursos, la universidad hubiera estado en absoluta incapacidad de absorber, desde el punto de vista de los presupuestos tradicionales de la institución. De esta manera hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos la participación al profesor Jaime Franqui Rodríguez, vicerector de la SEDE Bogotá, por permitirnos conocer más de este tema que a todas luces es de interés para toda nuestra comunidad universitaria. Muchísimas gracias, profesor. Mil gracias, Laura, y mil gracias a todo el equipo de Al Día Unal. A quienes estuvieron conectados a este programa, le agradecemos su compañía y los esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Liliza Nacional de Colombia An天 Corporal, Científico y Colectivo de Nación Laurenza Nacional de Guatemala Capazán